Hace falta ser un poquito más salvaje para poder sanarnos. Hace falta volver a reintegrarnos a nuestros instintos. Hace falta volver a ser como la loda, como la que sabe, como la mujer salvaje que habita en la psique de mujeres y evidentemente también de hombres, porque todos los hombres también provenimos de lo femenino y tenemos nuestra faceta anímica o el ánima, que es la fuerza femenina dentro de nuestra psique. Los instintos, como dije, no pueden ser asesinados. Pueden ser deshabilitados, reprimidos, disociados, pero nunca asesinados. Esto pasa y lo vemos muy a menudo cuando tienes que defenderte y entonces no sabes de dónde salen estas fuerzas o estas capacidades que creías que estaban dormidas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el instinto materno de protección, en donde niños después de haber sido atropellados desafortunadamente, hay mujeres que tienen capacidad incluso, que se puede llamar como extranatural o paranormal, de poder levantar un coche y sacar a su niño o a su niña del pelito. Los instintos heridos tienen que ver mucho con la sobrecivilización que hemos tenido en el patriarcado y cómo hemos negado el instinto, la intuición y los aspectos del hemisferio derecho y hemos sido profundamente racionalistas, positivistas, cuadrados en pensamiento y queremos trabajar únicamente con el hemisferio izquierdo. Esta faceta instintiva está dentro de todas y de todos, pero tiene una confrontación grande, tiene una confrontación que tiene que ver con el miedo a ser inadecuados, con el miedo a ser extrañas o raras, con el miedo a no ser civilizados. ¿Cuándo?